Y tú te volviste, estás viviendo ahora más en Santiago que en Antofagasta. Sí, yo me volví en septiembre porque arrancamos con la preparación del programa, así que lo conversamos y fue como, bueno, ya lo habíamos conversado, yo me voy con vos a vivir a Antofagasta, pero si sale un proyecto interesante me vuelvo a Santiago, ok, sí, ok. Y lo conversamos cuando salió este proyecto, tomamos la decisión entre los dos y me viene así que ahora estamos con relación a distancia, ¡qué fantástico! Le voy a dar consejo a la señora en casa, ¡ay, el mejor resultado! Cada quien se veía hermoso. ¿No es la primera vez que lo haces? Porque cuando se fue también estuviste un tiempo así viviendo acá tú y en la IAPA. Sí, sí, ahí no nos vimos durante un mes y medio casi, y bueno, cuando estuve en Colombia dos meses, así que eso fue duro porque apenas empezamos a salir también. Ya, pero ahora no es tan duro, ahora está bien. Ahora está perfecto, me encanta. ¿Y viajas tú o viajas...? Viajo yo porque él nunca tiene días libres, así que me toca a mí pegarme los piques. Ya, pero ha andado bien este tema de distancia igual. Sí, porque la relación está bien consolidada, entonces corte terminaba mañana. Te gachas, ¿no? Pero no, por ahora estamos consolidados, estamos tranquilos, estamos re bien.